Conozcan a estas dos mejores amigas, Yachi y Charon, inseparables hasta la muerte. Actualmente cursan su primer año de universidad, se están acabando las clases y están a punto de reprobar todo el semestre. Preocupadas y tras recibir la fuerte noticia de lo que sería su futuro académico, estas dos futuras esposas de bichotes se les ocurre un plan, y es conquistar a los dos más comelibros del salón, y todo para poder aprobar el semestre académico. Hola, yo soy Yachi, ellas Charon. Miren, esta es la situación, lo que pasa es que nosotras faltamos unos días y ustedes saben pues, necesitamos una ayudita, a ver si ustedes nos podían dar una tutoría esta noche, en mi casa. . . . ¡Adiós! 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 ¿Pero qué les pasa? ¿Ustedes nunca han visto juguetes sexuales? ¡Ustedes son billenes! ¡Adiós! Esto es Una colaboración De Yacha De Yachi Ladies Como gozamos Nos las conocimos Nos fuimos a lo escudo y nos emparatamos De lo que hicimos No nos arrepentimos Tornar con Yachi Y ando con Charo La tonta Yachi Y ando con Charo Como como pendejos nos enamoraron Yacha con Yachi Y ando con Charo Y ando con Yachi Y ando con Charo Las dos juntas Yachicharo Como como dos dos nos enamoraron Las chavas mas comer y pillaron lo mas caro Yachicharo las dos esas esas Son dos sorpresas de esas Que la vida da sorpresa quedándolo de cabeza Ave María Que cosa loca Y andcha Yo la vi en una esquina Cuando se besaron en la boca Fue yo que yo la vi cuando se estrujaron Pa' mi que después de eso fue que planear Ese plasma que abélico que con nosotros usaron los cuantos Después de quitarse la ropa en el cuarto En donde nos mantuvimos despiertos Yachicharo hasta punto un infarto Y yo mo cometo junto con Charo Que no se olvide Yachi Con el puti hueco la vuelta a planchar Y yo ando con Charo Las dos juntas Yachicharo Como como pendigos nos enamoraron Ya enchan con Yachi, yo ando con Charo Cuando ando con Yachi, yo ando con Charo Las dos juntas Yachicharo Como como dos dos nos enamoraron Las chavas mas comer y pillaron lo mas caro Una pidió langosta y la otra pidió cajucha Nos fuimos hasta afuera para hacer un sejucho Estábamos pelados en el bolsillo no había mucho Cuando ando lejos escucho, escucho Tú no tienes javier, tú no tienes champán Le dicen al mesero que ya quieren gastar Nosotros asustados porque vamos a pagar Y si no pagamos la policía nos viene a gestar Yachicharon en el restaurante Esperando a que paguemos adelante No se deja que la falda le levante Y ya quiere que le paguen los implantes Yachicharon en el restaurante Esperando a que paguemos adelante No se deja que la falda le levante Y ya quiere que le paguen los implantes Como gozamos cuando las conocimos Nos fuimos al oculto y nos esparatamos De lo que hicimos no nos arrepentimos No, 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 no Tena, tena con Yachi Chicharro, mo' tomo' tomo' pa' nos enamoraros, la llevamos a comer y pillaron lo más caro. Oye, estas son cosas que nos pasan a nosotros nada más. OK. Goza el destino. Ya, ya, el puti puerco. Yo, yo. Para los nales míos. Soprano. Yepi Tokila. Soprano, Yancha, Yachi, Charo, Luis Ra, Dios cuida. Tan bella calla las dos, Yachi, Charo, un lato. Tan bella calla las dos, Tan bella calla las dos. Y Yachi, Charo, las dos, esa son dos. Ya, Charo, te acuerdas de Charo y yo me acuerdo de Charo. Las dos juntas, Yachi, Charo. Esto es una colaboración de Yancha, de Yachi, Ladies, de Yomo y de Charo. Soprano. Como gozamos, no las conocimos. Nos fuimos a lo oculto y nos emparatamos. De lo que hicimos, no nos arrepentimos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.